Ella sale a la calle, siempre apretadita, ahorcando to' ese montón Si tu la vieras, cuando ella camina se le marca to' el camerto Ella, ella sale a la calle, siempre apretadita, ahorcando to' ese montón Si tu la vieras, cuando ella camina se le marca to' el camerto Oh, yeah. Mami y la chinga. Mami y la chinga. Mami y la chinga. Eso parece una hamburguesa. Ajá. Como la de los anuncios que te dañan la cabeza. Una mesa. Doble carne que se ve bien gruesa. Este traje el combo junto con la sorpresa. A ella le pise el ají. Mami y la bebona. Si la maltratan se hincha. Mami y la bebona. A ella le pise el ají. Mami y la chinga. Bebas y bebas y es que se mueve. El doble paso que nunca se muera. En lo oscuro sientes la presión. Es por la que hay una nueva canción. Esto es ya verdura. Mami, tú estás dura. Trépate en el poco que perdura. Baja el queso y déjale caer tu el peso. Esto pa' jodernos en la cama con locura. Los pili en rolar. Los pili en rolar. Los pili en rolar. Espera. Yo, 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 yo. Dura, dura. La piqui mora. Espera no que me la ponga dura. Dura, dura. Dura, dura. Dura, dura. Espera no que me la ponga dura. Ella sale a la calle siempre apretadita a jolgando todo ese montón. Si tú la vieras cuando ella camina se le marca todo el camelto. Ella, ella sale a la calle siempre apretadita a jolgando todo ese montón. Si tú la vieras cuando ella camina se le marca todo el camelto. Ella lo que tiene es doble filo, sendo pastelón. Se le ve de un avión. Cuando vaya el camelto, ella haciendo el calentón. Hace ejercicio, se le marca todo el fútbol. La morruga se me pone como piedra peñón. Se busco como campeón. Tú tienes tonto ganador. Esto se pone y vamos allá. Déjate de vacilón. Que yo soy un criminal y te ciego el terror. Es que nos fuimos al fogón. Mami, con esa papaya yo hago un par y cabrón. Si tú la vieras se le marca todo. Doble filo que te rompa el condón. Doble filo que te rompa el condón. 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 Ella sale a la calle. Siempre apretadita. Ajorcando todo este montón. Si tú la vieras. Cuando ella camina. Que le marca todo el camelto. Ella sale a la calle. Siempre apretadita. Ajorcando todo este montón. Si tú la vieras cuando ella camina se le marca tu alcamelto ¡Ah!